Garfield camino a liderar el fin de semana, Furiosa cae en 71% para su segundo viernes y Planeta de los Simios se estabiliza formidablemente. Hola amigos cinéfilos, bienvenidos al tercer y último reporte de Taquilla Express de la semana. Y con los números de ayer confirmamos que no tendremos final de fotografía por el primer lugar, sino más bien será Garfield el vencedor. El gato naranja cayó en 56% para su segundo viernes, lo cual es bastante alentador, considerando que no tuvo buena recepción cinéfila. Gracias a eso, la proyección para el fin de semana lo ubica con una caída de 45%, así el felino asegura el primer lugar de este nuevo periodo. Mientras tanto, va acumulando 41.3 millones domésticos, lo que pone su recaudación mundial en 123 al viernes, sin contar su debut en China. Garfield oficialmente sale de números rojos. Hago una pausa para exaltar a mis patrocinadores, los miembros del canal. Si desean patrocinar el canal y recibir recompensas, pueden unirse en el link de la descripción. También se aceptan super thanks. Furiosa volvió a perder durante su segundo viernes frente al gato, cayendo en 71%. Los problemas no la dejan en paz. Su acumulado doméstico al viernes todavía se ubica delante de Garfield, pero según las proyecciones que la visualizan como una caída de 56%, para mañana domingo quedará detrás de él. En verdad es muy desafortunado lo que le está pasando a Furiosa, pero bueno, su taquilla mundial es de 92 millones al día de ayer. Como dije, mañana estará cruzando la marca 100. Aprovecho para volverlos a invitar a ver la evolución taquillera de los estrenos Memorial Day. El planeta de los simios Nuevo Reino mejoró bastante su estabilidad registrando su viernes más estable con una caída de solo 29%, siendo además la segunda cinta más firme de ayer. Debido a eso, se espera que tenga una caída de solo 32% para su cuarto fin de semana. Mañana veremos si lo cumple. Por ahora va en los 133.6 millones domésticos que indican una recaudación mundial de 316. Y esto fue todo por este reporte exprés. Comenten qué resultado los sorprendió más. No olviden dejar sus likes, compartir el video, suscribirse y activar las notificaciones para más noticias taquilla y cine.